Noticias en Flash. Son las dos de la tarde con dos minutos. Hoy lunes en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Como cada lunes arrancamos escuchando su comentario a la mitad del programa. ¿A qué se referirá hoy, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado Hugo. Pues mira, déjame iniciar y pido disculpas por esto con una reflexión personal. Yo desde hace muchos años, desde inclusive que era yo periodista siendo diputado en 1992, he defendido la reforma al sector de energía, consciente de que se requiere inversión privada, consciente que el Estado mexicano hace mal cuando se mete como empresario no sabe hacer negocios. Si difícilmente cumple otorgando servicios, pues continuas cuando se mete a una tarea que no tiene el incentivo fundamental que es obtener utilidades. Y digo esto porque ya recibí alguna señal y pueden venir ataques en cuanto a que pudiera yo tener algún interés. Quiero decirte que esto lo discutí muchísimo con el presidente de la República. Desde entonces yo he sostenido que era necesario quitar al sector de energía como área estratégica y exclusiva del Estado. Y me remito, por eso pido disculpas, a lo que dice de mí el licenciado López Obrador en su libro Entre la Historia y la Transa, páginas 154 y 155, cuando él escribe que creía que mi candidatura obedecía al propósito de restarle votos. Y ahí afirma, y leo literalmente, Juan José, un candidato verdaderamente independiente, preparado y buen polemista. Pero lo principal es que actuó con una gran integridad. Esto quiero que quede muy claro, Hugo, porque el debate va a venir intenso y estoy fijando mi posición porque creo que es benéfico para México, no porque yo busco un beneficio personal. Segunda reflexión, hace ya algún tiempo leí un texto que me atrajo, porque irónicamente se decía que en el infierno están los peores profesionistas para mayor tortura de los que ahí están pagando sus pecados. Por lo tanto, los toreros son suecos, los periodistas son rusos, los cocineros son ingleses, los ingleses tienen mala fama en cuanto a ser cocineros, los policías son españoles, los militares son italianos, y los políticos son latinoamericanos o mexicanos, para ser más específicos. Y efectivamente creo que los políticos hemos dejado mucho que desear. Por eso una de las tareas más importantes es enaltecer la cultura política y hacer mejor política, que es lo que requiere este país, sobre todo en medio de la más profunda crisis de que se tenga memoria en toda su historia. Tercero, yo inicié mi carrera política con un grito allá en Jalapa, Veracruz, La imaginación al poder. Es una frase, es un pensamiento que surgió del movimiento en Francia y me agradaba mucho. O sea, al llegar al poder necesitamos creatividad, necesitamos estimular nuestro pensamiento para empezar a buscar cuáles pueden ser las soluciones. Después de más de 50 años de vida política, diría yo que la frase debe ser la memoria al poder. ¿Qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona? La memoria nos recuerda nuestros deberes. La memoria nos hace hacer un balance de lo que ha hecho el hombre intentando organizarse en sociedad, que eso es la política, organizar la sociedad para buscar el bien común. Y es evidente que cuando el Estado se ha metido en áreas que no le corresponden a su vocación de otorgar servicios, de propiciar las condiciones para que los particulares hagan su tarea, entonces va al fracaso cuando invade esas esferas. Y este es el caso. Precisamente este es el caso. Por eso yo creo que la reforma que se hizo y que se intentó desde el presidente Cedillo, y que cuando fue presidente Calderón hizo una iniciativa en donde se hablaba inclusive de inversión privada en los ductos para trasladar los hidrocarburos. PRD y PRI se negaron. Yo invitaría al auditorio a que reflexionemos si hubiera habido inversión privada en los ductos y hoy fueran los particulares los que hicieran el traslado. Estoy convencido que hubiera menos robo de combustible, o sea, menos huachicoleo. El huachicoleo donde más se da es en las refinerías y en la complicidad con funcionarios del gobierno. Entonces yo estoy sumamente angustiado, Hugo, de que esta campaña en donde se esté atacando y señalando que los votos se obtuvieron por corrupción o por dádivas, frene la reforma energética. No quiero decirte que pudiera haber alguna anomalía en el trabajo legislativo. No soy ningún ingenuo, ni estoy interviniendo en defensa de mis compañeros de partido. Ellos lo están haciendo y creo que lo están haciendo bien, porque al final de cuentas es las declaraciones de una gente indiciada contra ellos que están siendo señalados. Allá ellos sí que se defiendan y si hay responsabilidad que se castigue. Pero el problema está en que no se están creando las condiciones para que venga la inversión privada. Esto yo lo hago en una calidad de denuncia, porque si se cierra la inversión privada, entonces México se va a hundir. No tan solo se van a hundir las finanzas de la empresa Pemex o de la empresa Comisión Federal de Electricidad, se van a hundir las finanzas del Estado mexicano y se van a hundir México. Yo he consultado con profesionistas, con expertos, y rescatar a Pemex, ponerlo en condiciones más o menos estables en sus finanzas, implicaría una inversión superior a la que se hizo en el fideicomiso de ahorro bancario, el famoso COA-PROA. Con una diferencia, estos recursos que se invirtieron para proteger al ahorro bancario, para fortalecer al sistema financiero y bancario, lograron su propósito. O sea, no vino un quebranto y se superó la crisis allá en el 95. Tan es así que en el año 2000 ya estábamos arañando casi el 7% de incremento al Producto Interno Bruto. Pero en el caso de Pemex, ni invirtiéndole esta cantidad brutal, pudiéramos hacerlo viable y competitivo. Ahí están las calificadoras degradando su deuda, ahí están señalándonos como un país no apto para la inversión. Entonces, ¿todo esto qué requiere? Requiere crear un ambiente en donde se respete la ley, en donde hay un estímulo, en donde se le dé continuidad a lo que se viene haciendo desde hace varios años de subastar y de permitir la participación, la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Y aquí, desafortunadamente, se está impidiendo. Esto es algo criminal, esto es algo que vamos a hundir a varias generaciones. Cuando se habló de que se iba a presentar el plan de negocios, no se hizo. ¿Por qué? Porque empezaron a obstaculizar. Se siente que se está entregando la requerza nacional. Se siente que se está traicionando al país. Sabemos que inclusive en el gobierno de Felipe Calderón, cuando se le presentó a Andrés Manuel López Obrador, la reforma dijo, el voto del PRD debe ser. No, era todavía PRD. Estoy hablando del 13, el 14. Y ahí estaban diciéndole, oye, pero esta reforma es necesaria. Perdón, estoy hablando del 2007, 2008, en el principio del gobierno de Felipe Calderón. Y le dijeron, ahí está el testimonio de Carlos Navarrete. Pero, señor, esto es necesario para mí. Se dijo, no, que se hunda, temes, porque yo lo voy a rescatar. Ahí está obsesionado en que él va a rescatar y sigue invirtiéndose en obras que no van a concluir ni son útiles al país. Y repito esto, yo lo señalo, porque él ya comenzó con ese discurso. Yo no veo esta acción tanto como que dañe al partido o que daña al PAN o que daña al PRI o que se esté pensando en la elección del año próximo. No, lo que estoy pensando es cuál es la solución hacia el futuro. Y si hay la posibilidad de que venga inversión frente a la contracción de la inversión pública que se está dando por obvias razones, que el Estado va a limitar su ingreso y va a tener que hacer cortes muy drásticos en su presupuesto, en el gasto y en la inversión pública, pues entonces lo único que nos puede salvar y sacar de la crisis es la inversión privada, la tecnología. Entonces, cuando esta pandemia concluya, ¿qué es lo que debemos impulsar? ¿Qué queremos? ¿Más Estado o más sociedad? Yo quiero más sociedad. Yo quiero inversión privada y definitivamente de estímulo para que pueda generarse empleo, para que podamos ser un país viable en lo económico. Eso fue lo que dijo inclusive el presidente de México cuando fue a reunirse con Donald Trump, que ese era el propósito de ratificar y de continuar con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, yo sí insisto en esto, Hugo, porque me parece de la mayor gravedad que venga un intento más y se cierre las escasas posibilidades que tenemos en medio de la crisis de salud, de seguridad económica y política en la que estamos inmersos. Ese sería mi comentario, Hugo. Licenciado, es interesante y también le voy a pedir que me permita, en función de lo que usted está diciendo, aclarar las conclusiones que creo a las que ha llegado usted y también las interrogantes que me saltan. De entrada usted nos dice, rescatar Pemex costaría más que el Fobaproa, es decir, prácticamente imposible. Ahora, ¿qué sensación, yo es lo que le pregunto, le ha dejado esto de las versiones adjudicadas a los panistas por parte de Lozoya? Ya me dice que este, vamos, que va a venir el golpeteo, pero llegamos a ese punto, ¿le duele a usted? ¿Es capaz, también aunque ya hablaba de que los actores señalados están haciendo su defensa, ¿es usted capaz de meter la mano al fuego por alguno de ellos? ¿Caso específico, Ricardo Anaya? Nos centremos en él. Y lo otro, en nombre del escándalo, me parece que usted cree que pueden tratar de revertir constitucionalmente la apertura del sector privado. ¿Es así? Es así. Ahora voy en las tres, porque me estás haciendo tres preguntas. La primera, efectivamente, rescatar a Pemex implicaría una inversión mayor a lo que se hizo, porque fue en el presupuesto que se consignó una partida de una deuda ya adquirida. Yo me siento orgulloso de haber participado en esos debates en 1997-98, en donde la Cámara de Diputados consignó que esos pagarés que habían firmado vía el fideicomiso tenían el respaldo presupuestal. Si eso hubiera sido en contra, la crisis hubiera sido brutal, hubiera sido espantosa, y los más perjudicados hubieran sido los 16 millones de cuentas. Y eso hoy está claro y se está aflorando cada vez más, que es la decisión oportuna. Porque hoy precisamente la solución es la misma. La solución es tener que fortalecer la planta productiva. Segundo, me dice si meto la mano o no. No estoy en esas condiciones. Ni gano ni pierdo nada. Ellos deben defenderse. Yo soy amigo de varios de ellos. Ellos deben defenderse. No es mi caso, ni soy abogado, ni tengo por qué adquirir ese compromiso. Porque si así fuera, ya los necesitaría yo. Yo siempre fui malo como litigante. Nunca litigué. Lo único que llevé, creo que lo había dicho en algún programa, es un divorcio voluntario y por poco lo pierdo. Entonces no se trata de meter la mano. Que ellos se defiendan. Y si hay responsabilidad, que se les castigue. Pero que no se lastiman a las instituciones. Porque se está dañando al PAN. Lo que se quiere es calificar o atacar a una institución con el propósito de deteriorarlo hacia la próxima contienda en el 21. Entonces, para mí eso me tiene absolutamente sin cuidado. Veo que es una imputación que yo no sé cómo lo van a demostrar en el juzgado. Porque dentro del juicio se tendrá que demostrar esas cantidades que se le hicieron y fueran otorgadas. Y en qué forma, cómo. Hay pruebas, hay testimonios. Habrá que ver en el juicio todo lo que se presenta. Y la tercera. Sí, definitivamente veo una acción del gobierno en todo el escenario de frenar inversiones. Lo estoy viendo en actitud de la Secretaría de Energía. Lo estoy viendo con la cancelación de los permisos de energías limpias. Estoy viendo cómo se frenaron las rondas en donde se le estaban adjudicando a las empresas privadas que pudieran entrar. Y definitivamente, insisto, y lo he dicho varias veces en el programa, no veo viabilidad en lo que está calificando. Ahí están las instituciones que están calificando la deuda, que nos están señalando como país, ya no viable para hacer inversiones. Nos sacaron ya de los 25 países en donde tenían cierta atracción para la inversión privada. Ya no somos competitivos. Eso es evidente. Ese es un crimen. Ese es un homicidio de esa patria. Lo que se quiere es cometer un suicidio. Lo que se quiere es cometer frenando inversión privada. Si lo que requerimos es inversión privada. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que hacer cosas que pueden hacer los particulares? ¿Cuál es el temor? Si lo que requerimos es ser competitivos. ¿Ahorita cuál es el temor? ¿Qué es lo que estamos viviendo en la crisis actual? Una disminución del consumo. Porque los mexicanos estamos consumiendo menos. Por lo tanto, se está frenando la economía. Por lo tanto, se está lesionando el poder adquisitivo. Se están cerrando empresas. Se están perdiendo empleos. Entonces, ¿qué requerimos? Requerimos que hay inversión, que hay empleo. Que la economía se mueva. ¿Qué se está haciendo? Pues se está impidiendo la inversión privada. Sin duda. Se está cancelando. Cuando se está diciendo que se entregó la riqueza nacional, que una serie de gente corrupta fue la que aprobó la reforma, pues no está cargando el ambiente adecuado para que venga la inversión. Es algo muy sencillo. Por eso decía yo, de la clase política mexicana, que tanto deja que desear cuando toma decisiones tan tortes y que están dañando tanto a México. Y no tanto ya a la generación, a las generaciones futuras. Porque, Hugo, no es una crisis de este año. Ya es una década perdida. Lo están diciendo los economistas. No es un rebote que va a haber, como está diciendo el presidente, que vamos a rebotar y la recuperación va a venir en los próximos meses. No. Esto ya no es una década, es una L. Caímos verticalmente y va a llevar varios años para recuperar. Y si se cierra la inversión privada, la crisis va a ser mucho más profunda. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene recursos ni tiene dinero. Y si lo tiene, que lo destine a lo fundamental, a lo esencial. Que es proteger la salud, proteger la seguridad y proteger el empleo. Rodríguez Prats, el tema seguramente nos dará mucho para pensar en lo subsecuente y para platicar también. Así que esperemos el desarrollo de los acontecimientos. Le envío saludos. Muchísimas gracias, Hugo. Nada más que quede claro, no estoy en defensa de personas o de individuos. Estoy en defensa de instituciones. Y la institución del PAN y la institución, porque ya es una institución de la reforma de energía, no tan solo entendamos como institución lo que es un órgano o lo que es una oficina. No, también es una idea, también es una reforma jurídica. Y para mí, y repito, lo vengo haciendo desde el 92, es una reforma necesaria y útil para México. Ese sería mi último comentario. Disculpame que me prolongué. Muchísimas gracias. Ningún problema, ya ha quedado claro. Le envío saludos, le decía. Nos escuchamos la próxima semana, Dios mediante. Vámonos a la pausa que sigue. Ya son las 2 de la tarde, 20 minutos. Nos gusta y encanta la casita azul, cada vez más cerca de ti. Te gusta y encanta.